hola amigos de youtube como andan yo estoy de maravilla sinceramente después de este tiempo sabático estoy con todas las energías para volver y grabar un vídeo después de desaparecer como siempre así que bueno en esta ocasión les traigo la review doble de las tortilla chips de pringles las tortilla chips son una versión nueva de las clásicas pringles de papa fritas pero no son de papa fritas sino que son de como dice acá harina de maíz que será eso ya lo averiguaremos acá tengo un pote de tortillas chips de sabor original y otro de crema ácida supongo que será crema y cebolla por la imagen parece crema y cebolla vamos a empezar con las primeras por imagen parece en el formato más comunes pero con algo verde y un marrón un amarillo un medio naranja que me recuerda a los nachos no a los doritos porque son muy ganas sino los nachos normales que compras en cualquier lado paso probarlos en este caso es como sabor a un nacho la consistencia y todo de un nacho pero con el sabor de las papas fritas pringles originales ¿entienden? es como que a ese sabor del nacho se le agrega el sabor de las papas fritas originales de pringles prefiero las papas fritas originales pero no está mal es una variación opada me gusta más que los nachos comunes un poco de agua para dañar al estomago, a la boca ya se nota el dolor a la crema y cebolla y por afuera es igual acá es más complicado no se nota tanto el sabor de la tortilla o del nacho se nota un poco más el sabor de la crema y la cebolla pero no tanto como en el original sino que sobresale más el sabor de la cebolla que de la crema como que la mezcla no es en partes iguales o en la misma proporción que en las originales que en las pringles más fritas sino que hay más cebolla que crema de haber tanta cebolla no se nota tanto el sabor de la tortilla es rico pero en este caso a diferencia de las pringles que entre las copas que prefiero la verde en este caso elegir la roja porque está mejor proporcionado acá hay mucha más cebolla que crema igual no deja de ser muy rica es una opción diferente habiendo dicho todo esto les recomiendo probarlas a mí me gustaron mucho es probable que las encuentres en algunos mercados grandes poniendo tanto en almacenes porque por ahí es una apuesta arriesgada y si tienen suerte la consiguen no es algo que salió hace poco tiempo pero tampoco está tan explotado el mercado como que para que todos sepan de eso así que me pareció como dos un video sobre esto sin más me despido los veré en el próximo video si es que hay uno por favor les pido que se suscriban le den like al video y lo comenten y antes que me olviden les mando un saludo a la Farmy y hasta la próxima y hasta la próxima